Dime algo maricón, 10 horas 10 horas, todavía loco que Jango no quiere apretar, yo no sé qué va a dar A ver si el polardo se va a morir cabrón Si tú encontrame otra vez, hablando clara, esto no me cuadra Si yo quiero te llamo a alguien del pato, yo te voy a enseñar Te voy a enseñar, te voy a enseñar un entierro de estos cenarra A mi letra, un sol de muerta y el sol En la pintura, soy antes de tu compor Nadie me garcía Ni te postea Dicen que el negro gocea Si mis sellos son los astros, pues soy Carlos Correa No es lo mismo llamar al diablo que en la pista lo vea La cosa se puso fea No eres malo porque hables corto y palo Eso es que te doy broma Andro, en esta yo vine a darte contra el seto Si te ofendo y fue mi intención, yo sí te falto el respeto, viste Que se quede así y yo aprieto Y si me roncas de calle El profeta pues te lo meto Peliste contra mía, peliste contra el cone Son un chorro de mamones Por el bicho me los paso, tú sabes Mis cinco jones Cinco jones Chiquete, les cambia la pista Para el piso, porque ellos están todavía ahí No tengo metido en mi perfil Andro, mira bien, tienes un cuerpo en tu tim Cómo sé que la copia es la L La mierda de coja y tú querían tirar Una historia que no tiene fin No nos vemos, nos movemos, llega con el flow Y Lacho muere, te deja existir Pegando ganchos liricales Me siento Holyfield Te fuiste de camino, vete a tu carril No puedes conmigo, no seas tan en Meryl A 90 piques sin Shakira No te voy a mentir Ya no soy gentil Yo salgo y lo feo Salgo y lo feo Están tirando fotos Andro, tú no la enchulas Con esa cara idiota La pista es una bomba Yo soy terrorista Mira cómo le exploto Tengo una pieza que si le aprecia el botón Va a dejarte todo lleno de rotos Cuando después de esta Andro se va a atragantar de más de estas pa' que suban votos Ey, les voy a contar algo que ocurrió en su pasado Andro, cuéntale a esta gente que la baby que tenía Te bloqueaba a los estados Maricón que ha pasado Muñetajeo Está encueñado Este flow cabrón está pesado Y estos códigos no son cifrados Andro Tú tienes el logo de Chicago